...suficiente para poder completar algunas actividades que habíamos dejado pendientes y que la estamos desarrollando. Tengo que felicitar a la Comisión que me ha acompañado en esas actividades. Todos los miembros han prestado sugerencias magníficas, han colaborado muy estrechamente en el trabajo que hemos venido realizando. Y bueno, el trabajo no termina en este mes, ni en el mes de junio, ni en el mes de julio. Es decir, este es un año que está consagrado a José María Arguedas. No logramos que se le diera el nombre al año del centenario del nacimiento de José María Arguedas, pero las actividades sí van a ser continuadas hasta fines de este año. Así que tenemos a José María Arguedas todavía para rato y esperemos que su imagen se vaya difundiendo por distintas partes y que distintas instituciones se vayan sumando a este esfuerzo que hemos venido desarrollando. Muchas gracias y una vez más felicito a esta fantástica universidad que fue la pionera en iniciar los homenajes. Ustedes han sido los primeros que desarrollaron su actividad, ahora están cerrando ustedes un ciclo. Y realmente me siento muy complacido que en esta actividad podamos tender a tan distinguidos intelectuales. Ya lo hemos escuchado a José Matosmar la vez pasada en la Biblioteca Nacional. Y nos narró experiencias interesantísimas. Igualmente, Aníbal Quijano también estuvo con nosotros. Ahora se suman también Carmen María Pinillo y Pinilla y también nuestro querido Max Hernández. Así que los dejo pues con todos ellos. Muchísimas gracias. Muy bien. Ya está con nosotros el violinista de Arguedas, Máximo Damián. Puede sentarse aquí adelante, Maestro Damián. Vamos a pasar de inmediato a la mesa redonda sobre el significado y aporte de la obra de Arguedas en la construcción de la Nación en el siglo XXI. Bueno, les rogamos a todos por favor apagar sus celulares. Hemos programado dos ruedas, una de 15 minutos, una segunda de 5. Y al final algunas preguntas por escrito de ustedes y algunas preguntas del Facebook. Esta mesa redonda está siendo filmada por el sistema de video streaming y pueden acceder a ella a través de la computadora. Los 15 primeros minutos para el doctor José Matos Mar, cuya historia no necesitamos ya presentarlo. Creo que ha sido maestro de todos nosotros. Un fuerte aplauso para el doctor José Matos Mar. Muchas gracias. Buenas noches. Señor Ministro, distinguido amigo, distinguido rector de la Universidad de Carlos Palma, distinguidos estimados miembros y amigos de la mesa redonda, distinguida concurrencia. Dentro de los numerosos homenajes y celebraciones por los 100 años del nacimiento de José María Arguedas, la mayoría de ellos se ha referido a su obra y a la significación de la misma. En cambio, esta feliz iniciativa de la Universidad de Carlos Palma tiene como signo versar sobre un Arguedas vivo, un Arguedas presente, un Arguedas influyente en la realidad del siglo XXI, que él no tuvo oportunidad de vivir, un hecho que ratifica la pertinencia de los criterios que guían las actividades de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Ricardo Palma. Como todos ustedes saben, bien, y no voy a insistir más en el mismo tema, José María fue un colega y un amigo personal durante más de 20 años, durante los cuales compartí no solo pasajes de su vida, sino sobre todo su profundo amor por el Perú y el mundo andino. Cercanía que se reforzó al descubrir que teníamos vidas paralelas, porque éramos provincianos, hijos de jueces que habíamos vivido en el Cusco y que durante la niñez habíamos sido marcados por historias personales semejantes. Por ello, no puedo dejar de confesar que hablar de él me llena de emoción y de recuerdos. El José María Arguedas que yo conocí, novelista e insigne, cuentista, poeta, cantor en quechua, bailarín, animador, estudioso, investigador, etnólogo, folclorista y también hombre sufriente, ha sido estudiado brillantemente por críticos y ensayistas, entre ellos por quienes están hoy en esta mesa. Por ello, quisiera dedicar esta breve intervención a recalcar dos temas que me tocó conocer de cerca. Primero, a la citada, a la tan citada mesa redonda sobre todas las sangres realizada en el Instituto de Estudios Peruanos en 1965. Como yo fui el propulsor, encargué su coordinación a Sebastián Salazar Bondi y Alberto Escobar, miembros del Instituto de Estudios Peruanos. Creo que es mi deber ahora dejar en claro mi percepción sobre el significado que esta mesa redonda a la que se ha dado un peso mayor al que realmente tuvo en el trágico final de José María Arguedas. En realidad, en ese momento hubo un desencuentro entre literatura y ciencias sociales. Esto fue la cosa fundamental de la mesa redonda del 65. Arguedas no solo era un literato, sino también un etnólogo de las primeras promociones que habíamos producido en San Marcos. Por ello, los participantes de esa mesa redonda lo interpelaron como si su libro fuera un retrato mal hecho de la realidad rural en lugar de una obra de ficción. Es decir, analizaron al etnólogo y no al literato. Los años han demostrado que sus reparos y críticas estaban mal encaminadas. Cientos de miles de ejemplares han consagrado al arte narrativo de Arguedas su tremenda sensibilidad y dinismo, su capacidad infinita de mostrar un universo andino, complejo y contradictorio, mientras que las voces críticas de esa noche se han acallado y solo se la recuerda como una circunstancia histórica superada. Ese malentendimiento nacía porque en su novela Arguedas narraba la realidad del proceso peruano correspondiente al año 1940, mientras los sociólogos y antropólogos habíamos avanzado desde 1946, cuando fundé el Instituto de Etnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudiando por vez primera científicamente la realidad del mundo rural que se estaba gestando desde la década de 1940. ¿Pero tenía Arguedas literato la responsabilidad de reflejar esa realidad con ojos de etnólogo? Evidentemente, no. ¿Significó esta opción por la literatura una renuncia a su vocación antropológica? Tampoco. Tras su experiencia en el área serrana, sureña e interandina, Arguedas comprendió que no todo el mundo andino era homogéneo ni uniforme y se interesó por conocer esa pluralidad. Viajamos juntos por muchos lugares. Fuimos a la comunidad de Tupe para que Arguedas conociera este relicto de habla jacaru que llamaba la atención y suscitaba el interés de Julio C. Tello y del doctor Luis E. Balcárcel. Subimos a pie de Catahuas y a Tupe en un recorrido histórico por lo agreste del camino. Durante diez horas avanzamos a pie de noche cantando, oyendo cuentos, constatando la verticalidad andina y después descubriendo las andenderías de Aiza y el pueblo de Tupe donde su población femenina vestía y sigue vistiendo anaco y cotón negro con su pañuelo rojo en la cabeza y tenía como uso exclusivo para los cultivos la chacitaglia, como los tiempos pre-incas. Arguedas, apoyado por la Oficina Nacional de Planamiento Urbano, por la OMPO y por el arquitecto Luis Dorich, estudió la Feria de Huancayo, asistido por los entonces alumnos Alejandro Ortiz Rescaniere y Aida Abadillo, que trabaja en nuestra universidad. Después participó en el proyecto de antropología aplicada en la Hacienda Vicos de la Beneficencia Pública de Huaraz, organizado por un grupo de antropólogos norteamericanos. Su presencia para mí fue fundamental para defender la autonomía con que empezábamos a practicar la disciplina antropológica y la priorización y selección de nuestros temas y áreas de trabajo, ello respecto a la imposición académica norteamericana primero y luego a la francesa y es nada extranjera. Pero Arguedas hizo algo más avanzado, fue el primer antropólogo que buscando las raíces de la comunidad campesina se atrevió a viajar a Europa a estudiar la metrópoli, trabajo reflejado en su libro sobre las comunidades de España y el Perú y que en la línea de construcción de una ciencia social peruana abrió una perspectiva que luego ha sido muy pocas veces repetida. En todo esto y mucho más estuvimos juntos con José María Arguedas y por su posición política e ideológica, afín a la mía, la de un socialismo comunitario peruano, combatiendo políticamente las maniobras dentro y fuera de la universidad de los militantes apristas y comunistas que nos veían como una especie de aves raras y que nos querían reducir como ahora unas veces a indigenistas y otras veces a utópicos soñadores. Recuerdo como el doctor Raúl Porra, por ejemplo, en el pasillo de la Facultad de Letras me decía, Matos, ¿cómo es que sigue usted al indio mal cárcel y está fomentando el estudio de los indios en una Facultad de Letras de San Marcos? Eso no puede ser, me decía, venga a trabajar conmigo. Y luchar contra el primer oficial en la Facultad de Letras de San Marcos fue una tarea de titanes para imponer la antropología que después fue una ciencia y una disciplina fundamental. Lo paradójico es que el tiempo nos ha declarado vencedores. Ese mundo andino que nos amamantó desde niños, tan rico y plural, tan entroncado con nuestra geografía, tan propio de la patria antigua, es el que hoy es mayoritario en Lima gracias a la migración. En la década de 1940 comenzó por decisión propia y espontánea y pacíficamente la migración de casi 8 millones de provincianos de sectores populares y medios, indígenas, mestizos, criollos, sectores medios de los diferentes estratos sociales, culturales y económicos del mundo rural, de la provincia peruana, de sus comunidades, aldeas, pueblos y ciudades pequeñas y medianas, discriminadas y olvidadas. Miraron todos ellos a las principales ciudades de la costa, la región más moderna y desarrollada, en especial hacia su capital, la gran Lima, sede del poder del Perú oficial. Y en 70 años, gracias al poder de su cultura, una cultura milenaria, con su sola presencia masiva, lograron el éxito que no tuvieron las Fuerzas Armadas ni los movimientos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, ni la oligarquía y el Perú oficial, al contribuir sustantivamente a forjar una real y auténtica sociedad nacional, por vez primera en el largo proceso histórico peruano. Sí, José María, los personajes de tus cuentos y novelas ahora están presentes en Lima y en el mundo urbano peruano que bordea el 80% de la población nacional. en sus 30 millones de ciudadanos, casi todos ellos con DNI en igualdad de derechos.